Con Dieguito, mamita, lo que se extraña, Diego. Contando anécdotas, diciéndole a la Claudia... Claudia, estás churriando con los ñoques de Masterchef. ¿Qué diría Gallardo si le ofrecieron la selección, por ejemplo? No, muchacho, no, no. ¿La selección? No, no, serenidad, serenidad ante todo. Yo no sé si es una opinión tuya el tema de la selección. Si me gustaría o no me gustaría, me lo guardo para mí. Claro. Messi vuelve a jugar a... A Newbeth. ¿Quiere? ¿Quiere? No, no sé, no sé, la verdad. Yo estoy contento ahora con lo que hicimos en el PSG. ¿Qué va a pasar después de diciembre? Que dijiste que iban a cambiar muchas cosas. Me tomo el palo. Se va. Yo te quiero decir, estamos haciendo las grabaciones de La Voz Argentina. ¡Ay, Dios! Y hemos tenido unos talentos, pero no me llegaron a convencer para que yo me dé vuelta. La guerra la estamos ganando, que no se vea. Como no se vio, como no se vio el crecimiento invisible de Mauricio, por ejemplo. No sé qué está diciendo Viviana, te pido mil disculpas por este momento. Basta, basta, basta del gobierno este que nos hace pagar las facturas. Facturas de luz, de gas, tenemos que pagar de dulce, leche, pastelera. De eso te pido. Yo te quiero preguntar... ¡Ah, Feynman! A Voz 420. Charuto. ¿Cómo haces para fumarte el charuto? ¿Cómo haces para ser tan kirchnerista? Verá, si la está rompiendo, bebita. La está rompiendo el cielo argentino. ¿Cuándo vienen ustedes? Total, le mandamos un saludito a Betito, a la gente de Bendita. ¿Saldremos en Bendita? Barrida. ¡Pará, Liza! ¡Pará! ¿Qué me importa que Crónica está haciendo tres puntos? ¡Pará! Y bueno, vamos a hacer una colecta también para la gente esta de los tractores, ¿no? Que le pongan un poco de nafta y que arranquen. Chicos, tengo mucha información. ¡Uy, Luis Ventura! Mucha información acerca... De nosotros no hable, Luis, ¿eh? Lo que sepa... Yo tengo muchas capturas de WhatsApp de ustedes. ¡Upa! Vamos a tener información sobre Wanda. Al parecer no quiere salir vía Skype sin un filtro en los Marte Infierno. Y la Chira Suárez, si no tiene Wi-Fi, se desorienta. Pero esperá. Tenemos data. Claro. Tenemos información. Estás en la nación más... No te muevas. En un ratito, en la cornisa, las palometas de Alberto cada vez que Cristina los llama. ¿Por qué Moyano putea a los hinchas independientes? Se hizo de Racing. Es un puto para el UFA. Lo vamos a ver en un rato nada más. ¿Qué le dirías a Román? No, Román, que se vaya a la mierda. Opiniones libres, hechos sagrados. La verdad que... ¡Shoney! ¡Aprende! Tenemos data para tirar. Al parecer este gobierno está con un tractorazo. Los están pasando por arriba con la llanta grande. 30 años de la última vez que anduve por acá y yo, ¿para qué decirle? Se ríen todos. Los jubilados, a los jubilados les pagaba poco, nos hacíamos los cocoritos con el Fondo Monetario Internacional, la inflación subía, el dólar se iba, ¿cómo el Fiat? No, de 110 a 147 y por ahí cambiaba de marca a 208, ¿me entiendes? Yo, la verdad, a esta altura, yo le preguntaba a un granadero que estaba solito en Casa Rosada porque me agarraba y me dijo, no, Tato, usted no se enteró, en el 2001 la gente pidió que se pasa todo y esto les hicieron caso. Vienen 15 minutos y se toman el rasgue para darle gusto a la gente. Escúcheme, ¿cómo puede ser que hay un papa y encima es peronista? Sí, Tato, me dice, es peronista. Bueno, me dio 12 dosis de atrás de NK con una leyenda que decía, con esta dosis pasás al frente y ya con esto me retiro. Máximo presidente. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, vermucos, papas fritas y mucho.